¡Y vámonos! Así es como arranca este primer tiempo. ¡Vámonos! Arranca este casi clásico entre las águilas y los tigres. Y digo casi clásico porque, al menos a mí como americanista, me emociona mucho más que varios partidos en la Liga MX. Si el América gana hoy, sería líder momentáneo de la Liga MX. Y obviamente tendríamos que esperar a lo que suceda con Monterrey. Les quiero contar que las chivas perdieron contra León. Están en un hoyo y lo que se les viene, güey. Esto es nomás el inicio de una crisis que podría ser gigantesca para el Guadalajara. Y por otro lado, ¿qué baile le metieron al Cruz Azul allá en Torreón? Todo esto lo vamos a platicar en el video de predicciones de la jornada 12. Ya saben que lo tienen el lunes. ¿Qué pasa con el América? Sale con cuadro alternativo. Van a salir un once completamente diferentes en su totalidad. Al que vimos a mitad de semana con esa goleada a las chivas que lo tienen aquí en el canal. Se los dejo en la descripción. Estuvimos en el Estadio Acron. Bueno, yo creo que el América tiene todo para ganarle hoy a un tigres que si bien trae jugadores como Bruneta, como Julio Ibáñez y demás. Pues, güey, salimos con Cendejas, con Dilrosun, con Brian Rodríguez. O sea, olvídate. Cuadrazo. Ahora, papos, les quiero contar. Viene una semana muy movidita con dos clásicos. Voy a estar en el Estadio Azteca el siguiente miércoles. Y, por supuesto, en el Acron. El siguiente sábado eso, si los boletos no lo permiten. En esta ocasión no pude hacer el viaje en avión porque no había aviones. Intenté irme en camión en la noche, pero el último camión ya no alcancé a llegar. Tenía un compromiso ayer en la noche y valió madre. Pero bueno, todo pasa por algo. Igual y me iba en camión y chocaba el camión. No sé, güey, vete a saber. Lo voy a tomar como una señal. Pero, por supuesto, que para los clásicos estaremos en el Estadio el miércoles y el sábado. ¡No mames al palo! ¡Qué buen tiro, güey! Pinche bruneta casi nos vacuna, ¿eh? Tigres empezó relativamente mejor, ligeramente mejor que el América en esos primeros 11 minutos. Y, ojito, porque ahí tenemos a Richard Sánchez, pero también a Ilian Hernández. Yo a Richard lo extrañaba mucho. Tiene una calidad tremenda siempre ahí en el medio campo. Y más con ese disparo de media y larga distancia. Pero, por otro lado, Ilian Hernández, sabiendo el momento por el que pasa Henry tan bueno, me refiero, pues tiene que ponerse las pilas, güey. Todos, los 11 que están hoy, tienen que intentar ganar la titularidad. ¡Sí, Ilian! ¡Uy, no! No, no creo que marquen nada. ¡No mames! ¡Uy, Marcelo nos perdonó, mamón! Llegaba a cerrar la pinza solo Marcelo Flores y no le alcanza a pegar bien al balón, ¿eh? Dos jugadas claras de Tigres, cero de América a los 20 minutos. A este momento creo que los dos equipos se están midiendo. Creo que no están yendo ninguno a matar o morir. Al menos, en sensaciones, creo que los Tigres son un poquito mejores que el América, pero nada alarmante. ¡Sí, Bryan! ¡Sí, Bryan! ¡No mames! ¡Ay, mamón! ¡Vámonos, sendejas! ¡Vámonos, cabrón! ¡Te fuiste, Nico! ¡Vete, D.Rozon! ¡Sí! ¡Ole! ¡No mames! ¡Se resbaló! ¡Dos contra uno! ¡Dos contra uno! ¡Dotu! ¡Oh, qué perro golazo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, D.Rozon, carajo! ¡No mames, mamón! ¡Güey, qué definición! ¡No te mames! ¿Cómo de...? ¡Güey! ¿Por qué tanta violencia D.Rozon en ese gol? ¡Tranquilízate, cabrón! ¡No mames! ¡Qué golazo de la América! ¡Aplauso para Sendejas! ¡Aplauso para D.Rozon, güey! ¡Se comió a Ronaldinho y la definición! ¡Qué pedo, güey! ¡A primer palo al ángulo! ¡El neerlandés! ¡Ponel! ¡Uno por Chero! ¡No! ¡Qué potencia de D.Rozon, güey! ¡Ya necesitábamos un jugador así! ¡Desde Renato Ibarra por la banda derecha no teníamos a alguien tan desequilibrante como es, ¿no? Por ahí Sendejas es más técnico y demás. ¡No! ¡Se mamó, güey! ¡Se mamó! ¡Qué golazo! ¡Muy bien, Oscar! ¡Muy bien, mamón! ¡No mames, Oscar! Y amarilla para Oscar Jiménez que se está metiendo en pedo solo. Pues cuidado, güey, porque tanto Oscar como Naveda ya amonestados. ¡Vámonos, vámonos! Contragolpe otra vez. ¡Vamos, Richard! ¡Háganla bien, güey! ¡Buen pase! ¡No mames! ¡Atacan cuatro! ¡Defienden tres! ¡Hazla, rayito! ¡No mames! Y termina este primer tiempo. Y vamos a ver si es como arranca este segundo tiempo. Cabrón, estoy... Sigo viendo la repetición del gol de Edil Rossum y no mames. Yo dije porque obviamente vi que Marcelo se desparramó a la Boateng contra Messi, pero no, no mames. La potencia, la velocidad y obviamente la técnica para definir frente a la salida de Nahuel. Sí, obviamente me recordó a Miki Arroyo en ese gol de la final. Y también se lo debe recordar a Nahuel. Así que bien, güey. No es momento para volvernos locos. Falta todo un segundo tiempo. Y lo digo porque realmente creo que en conjunto era un poco mejor Tigres durante el primer tiempo. La cuestión es que las individualidades en partidos reñidos te pueden sacar partidos. Y justamente es lo que está haciendo América. ¡Cuidado! ¡Muy bien, mamón! ¡Muy bien! Ahorita que estaba viendo Instagram en el medio tiempo, que de hecho, güey, le estoy haciendo contenido en Instagram y en TikTok prácticamente todos los días. Si les está gustando un chingo, estamos creciendo un montón por allá. Así que si usa esas redes, síganme por allá. Vi que hay mucha gente no tan conforme con Néstor Araujo. Recordemos que Néstor va regresando, tuvo una lesión importantísima. Y pues realmente ninguno de los 11 fuera quizás de Sendejas está jugando como titular. Entonces yo creo que sí tendríamos que entender esa parte que no es el cuadro A o el cuadro principal. Y para mí al menos es importante con los dos turneros que estamos jugando, el que todos tengan minutos y tengan ritmo de juego. De nada nos sirve tener 11 titulares y otros que no puedan rendir igual. Claro que eso no quiere decir que no se les va a exigir igual, pues. Sí, atacan dos, defienden dos, güey. Sí, no mames, güey. Cerraba solo Sendejas. Atacan cinco, defienden tres. ¡Mamones, Neil Rosen! No mames si se viene doblete. ¡Ay! Se la quiso acomodar a la zurda otra vez. Van dos contragolpes que América no sabe aprovechar y que contra un equipo como Tigres no puedes perdonar. ¡Y se cae el estadio! ¡Aplausos porque entra Julián Quiñones de mi corazón! Y al 62, ¿se van a Veda? ¿Entra Fidalgo también? Entra Henry Martin también y se va Ilian Hernández. Así que tres cambios muy importantes de la América. Y por el otro lado creo que se vienen Aquino y Guiñac. Güey, los dos se pusieron de acuerdo. Van a meter toda la carne en el asador a partir del 62. ¡No mames! ¡No hay fuera de lugar, mamón! ¡No mames, Sendejas! ¡Qué perro golazo! ¡No mames que María! ¿Dónde acabo de meter Sendejas? ¡Qué golazo, mamón! ¡Te mamaste! Güey, pensé que fue fuera de lugar y Sendejas aguantó así... ¡Quítate, perro! Y ¡boom! Define como bola de billar. América 2, Tigre 0. ¡Vámonos! ¡No mames! ¿Qué le pasa, mamón? ¿Qué le pasa a Sendejas, güey? Todo chaparrito así dándose en su madre y lo ganó ese duelo. ¡No mames, güey! Este América está imparable. ¿Qué carajos pasa, güey? Impresionante. No hubo fuera de lugar. Aguantó toda la carga y luego definió como los grandes, güey. Increíble lo de Sendejas, ¿eh? Pues, papus, prácticamente minutos 70. América 2. Tigres. ¡Chero! ¡No mames! ¡Uy! ¡El remate de Guiñac! ¡Pasó por un lado! Güey, también Tigres ha fallado varias, ¿eh? Si nos ponemos exigentes, esa de Guiñac regularmente va adentro. ¡Aplausos, Yabairo! ¡Aplausos, cabrón! ¡Golazo, perro! ¡No mames! ¡Atacan tres, defienden dos! Se le fue a Quiñones. ¡Uy! ¡Muy bien, Óscar, mamón, con los pies! Le pudo haber pasado de túnel, ¿eh? Bueno, Tigres desapareció tras el segundo gol de la América y es que fue un golpe, fue un balazo de agua fría. Y les repito, no es que Tigres para mí necesariamente jugó mal. Nos tienen, lamentablemente, acostumbrados a jugar mucho mejor y a que con los jugadores que tienen se espera una vara mucho más alta. Esa es la cuestión con los Tigres. Pero bueno, la neta es que a la América todo le sale bien. A la América en este momento todo le sale bien. Va a llegar enrachado. Va a llegar con tres victorias consecutivas o cuatro, no me acuerdo. Para estos dos clásicos, para la siguiente semana. Y digo, fuera de que pase un accidente, todo y América le va a ganar a los Tigres, güey. ¡No mames! ¡Oh! ¡Bigón se lo acaba de perder! Les digo, güey, Tigres sí llegó, pero no andan bien, güey. ¡No mames! ¡Qué jugadón de Ociel! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! Yo no te creo que acaba de fallar Marcelo Flores. No, es que, güey, no, no, no. O sea, hoy ni la neta. Los Tigres están meados por un perro, güey. No pueden tener peor suerte que la que tuvieron hoy. Marcelo ha fallado como tres. La jugada de Ociel Herrera, no te mames. ¡Qué nivel, güey! Hizo totalmente mierda a los defensores de la América para que llegara solo y hazme grande. ¡No, güey! No te la creo lo que acaba de fallar Marcelo Flores. Y, señoras y señores, termina este partido de la América. Es líder momentáneo del fútbol mexicano. Ves complicado, pero si Monterrey la llega a cagar, terminaríamos como líderes en esta jornada once. Gracias por acompañarme. Coméntame aquí abajo qué te pareció el partido de la América. En lo personal, creo que vio una América tremendo, güey. Jugando con un plantel B completamente, fuera de los últimos diez minutos del partido. Que salió y dio la cara contra el poderoso Tigres, que se cansó de fallar y de matarse solo. Porque realmente Tigres merecía al menos uno y mínimo dos goles para este partido y la cagaron. Gracias por acompañarme. No olviden dejar su like, suscribirse. Y síganme en Instagram y en TikTok, que les tengo un chingo de contenido también por allá. Nos vemos en un próximo video. No se deje. ¡SUS! ¡SUS!